Una emoción muy grande, ¿viste? Porque éramos más que profesoramos, éramos unas iniciadas todas con un entusiasmo y un amor por la chica infernal. Y es lo que nos motiva y nos sigue manteniendo bien y vivas, digo yo. Una alegría. Hermana, realmente a uno se le pone la piel de gallina de pensar que usted fue la iniciadora y la luchadora de algo que perdura en el tiempo y del cual han egresado tantos, tantos alumnos y una institución tan importante y respetada de la ciudad. Sí, muy bien. Lo que yo siento en este momento es decirle a cada una en particular, gracias, porque yo sola no puedo hacer nada. Yo fui solamente un puente donde todos, no me sale la palabra, bueno, y esta fue mi gran ayuda. Mi gran ayuda, Nidia, la secretaria. Con ella luchamos mucho, en la parte más delicada, ¿no? Y con los padres, de maravilla. Formamos realmente una linda familia. Y eso es lo que agradezco a Dios y pido por cada uno de ellos. No los olvido, los llevo en mi corazón. Con mucha gratitud. Con mucha gratitud. Que nos acompañan. Hoy también hemos querido reunirnos en este santo lugar de reposo y paz, junto al monolito que representa a todos los seres queridos de la comunidad educativa del colegio, que ya descansan junto al Señor y por todos ellos elevamos nuestras plegarias. Se sabe que estamos aquí porque celebramos el 50 aniversario del ciclo secundario y en homenaje de gratitud hacia los que con su desinteresada e incesante colaboración, desvelo, lo hicieron posible. Me refiero especialmente, queridas exalumnas, a sus padres incondicionales, unidos y entusiastas, que hicieron posible el sueño de un colegio secundario para sus niñas. Primeras, buliciosas adolescentes. Hoy, madres jóvenes, abuelas jóvenes, que siguiendo el ejemplo recibido, confían, sirven y aman a su San José. Nuestra madre, venerable Camila Rolón, fundadora de la congregación, cumplió 100 años de su paso a la eternidad. Elia, desde el cielo, intercede por todos, para que el día del gran llamado, cuando pasamos por sus casas, podamos gozar de las alegrías del cielo.